hola hola qué tal mis amigos de costa deportes en tu canal bienvenidos a este nuevo informativo digital hoy con el resumen de la primera etapa del kilo de italia una jornada a cronómetro que sirvió como prólogo sobre un poco más de 15 kilómetros exactamente 15.1 kilómetros y que dejó varias cosas importantes y muy interesantes muy digamos que podrían ser trascendentales en la historia de este giro de italia tras la primera etapa hoy el triunfo del italiano filippo gana que era el archi el máximo el ultra recontra favorito para ganar la prueba la primera etapa de vestirse de rosa en la primera jornada ganó el prólogo con un tiempo de 15 minutos 24 segundos derrotando por 22 segundos al portugués joao almeida que bueno estuvo el mejor tiempo de la etapa durante varios varios minutos incluso horas allí pero cuando llegó gana pues lo superó fue el único que superó el tiempo del ciclista portugués hubo algo importante hoy en la etapa el viento el viento pues benefició a los que comenzaron su partida su largada en al inicio de la etapa entre ellos ayer hay tomás que hoy a pesar de que poco por cuarto lugar no ganó la etapa pero sacó una tremenda renta ante los demás favoritos en la clasificación general dejándolo a más de un minuto eso es sin duda alguna fundamental en el interés que tiene el ciclista galés de irán tomás de ganar el giro de italia hoy el inios ganando la etapa y dejando ayer en tomás como el mejor de los favoritos a más de un minuto de ventaja de los de sus rivales sin duda alguna fue el máximo ganador de la etapa en el día de hoy vamos a comentar el tiempo de gana 15 24 el tiempo de gira y tomás que fue 23 segundos más lento que su compañero de equipo es decir que marcó un registro de 15 minutos 47 y el tiempo de el noruego tobía fos uno de los jóvenes importantes para tener en cuenta en el giro de italia viene de ganar el tour del avenir que marcó 31 segundos marcó en 15 minutos y 55 segundos los demás de el quinto del sexto puesto hacia abajo marcaron más de 16 minutos y todos ellos llegaron antes de que el viento cambiara de dirección y soplara más fuerte lo que influyó en el registro de muchos de los favoritos a propósito vamos a hacer un resumen de esos favoritos el mejor fue el simon james después de jenay tomás james perdió 49 segundos con el ciclista filipo gana pero bueno como tomás había perdido 24 hay que tener en cuenta que hay que recortarle ese tiempo a el ciclista galés es decir 23 segundos perdió y era en tomás mientras que entonces el simon james quedaría a 26 segundos de jenay tomás es decir ahí sabemos y digamos que no fue uno de los muchos afectados en el día de hoy pero hay otros que sí pues están siendo el resultado afectado en la etapa del día de hoy por ejemplo el caso del ruso alessander basblasov que pues es uno de los de las tanas favoritos hombre joven pero que sin duda alguna puede dar la batalla en la montaña aunque si tiene la expectativa de que las tres semanas a ver cómo le va jenay tomás perdió 57 segundos otro de los favoritos fausto más nada del duke nid de la del patio conoce el recorrido perdió un minuto con jenay tomás estamos hablando de los de los favoritos vi quién son iguales que ocupó la casilla 69 hoy en el giro perdió un minuto y tres segundos con jenay tomás ya pierde un minuto vicky son iguales en la primera etapa algo que sin duda alguna hay que destacar de el ciclista británico seguimos buscando de los favoritos que han perdido tiempo en el día de hoy el holandés steve cruzwick es la máxima carta de la gente de el jumbo visma perdió un minuto y 14 segundos con jenay tomás demasiado tiempo para el ciclista holandés al servicio del jumbo jack of pulsan casilla 100 en la etapa perdió un minuto y 17 segundos con jenay tomás es decir una jornada donde toma prácticamente que ha tenido una ventaja muy 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 importante señoras y señores en esta primera jornada de el giro de italia por reseñarles los favoritos en el día de hoy el gran ganador sin duda alguna el ciclista británico del equipo de líneas hay que recordar también la actuación de nuestros ciclistas colombianos el y de nuestros ciclistas latinoamericanos porque tenemos siete colombianos en lisa en competencia o en hoy menos uno con la caída de superman lópez de la cual no hemos ahondado mucho porque ahí tenemos en costa deportes ustedes lo pueden observar en estos momentos un vídeo donde explicamos detalladamente qué fue lo que le pasó a superman lo que a superman lópez que en estos momentos fue trasladado en una ambulancia a un hospital de allí de la isla de sicilia y tiene problemas en su brazo derecho y en su pierna y de porque él cayó hacia el costado derecho entonces es el último que tenemos de superman lópez en cuanto a los colombianos tenemos ya los latinos que el mejor hoy fue el ecuatoriano jonathan caicedo del equipo educación fairs caicedo perdió un minuto y diez segundos es con el filipo gana un minuto y diez segundos con filipo gana él va a apoyar seguramente la causa de algunos de sus compañeros pero no está metido en la clasificación general podría buscar etapas un minuto 10 el segundo mejor colombiano fue fernando gaviria a un minuto 19 en la etapa en el día de hoy puesto 50 gaviria incluso ganándole a especialista como la sod como cruz with un buen tiempo como el holandés wilco el que ardemán que perdió un minuto 28 muy bien por fernando gaviria el tercer mejor en las posiciones en el día de hoy de los ciclistas latinoamericanos fue el hombre de villapinzón en cundinamarca rodrigo contreras de la astana perdiendo un minuto 31 puesto 73 después aparece eduardo sepulcro del argentino 77 a un minuto 34 molano puesto 81 35 y jonathan arváez casilla 81 a un minuto 35 en la etapa del día de hoy señoras y señores digamos que como balance a colombia pues y a la dinamérica muy malo y con la caída por supuesto de miguel ángel lópez no estaba en los planes el retiro tempranero del colombiano era digamos el hombre más importante para la clasificación general de latinoamérica y hoy abandonado esperemos que los jóvenes que tenemos allí como rubio como restrepo como otros corredores de ecuador narváez y caicedo pues suplan la ausencia del ciclista colombiano y en la etapa pues tampoco había especialistas y bueno la gran actuación hoy de jonathan caicedo en el giro de italia gracias por la sintonía no olviden suscribirse a costa deportes tu canal darle like al vídeo y activar la campana para que se notifiquen de nuevos vídeos gracias nos vemos y y